Ya plantaron sin gas ¡Viene! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Que viene! ¡Miero la mismo, mi 귀quío! ¡Y la finca! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Le dptberkan de batalla ya! ¡No! No! Ayanjero! Ay, jeeeer! Ayanjero! O sea, me voy a guardar para! Pa! Pa! Si! Si! Me salpico, me salpico! Ay! Tengo una aquí en maa. Me usa a él. Yo! Esperate, esperate. Gracias. El de ahí monta él! Entró, entró, entró una. Bueno, hacer el demo. Venga, el Jaga me está persiguiendo. Suave, suave. Muerto. Arriba. Arriba. Ahí tienes el Jaga. Se ha tirado a los dos. Lo viste. Ya estoy ahí. Buena. Easy. Easy. Entró, Acer, entró. Venga, le va a conocer. Ahí hay tropas adentro. Mira la Jaga afuera. No, 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 no. Esa es del mismo lado. Ah, no. Vamos a ver. Esa es del mismo lado. A la Jaga. Oye. Es que es de ahora, es que es de ahora. No sabía, güey. Ah, no hay problema. Otro va mal. Muerto. Ahí te lo ato en la ventana Plantan en default de la de ahí A ver ¡Ay! 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 Ese tipo estaba tumbado también ¿Vieron? Sí ¿Vieron los dos? Sí Por poco lo matan ¡Mucho! ¡Mucho! No va a entrar ahora ¡Mucho la hice! ¡Mucho la hice! ¡Mucho! ¡No te mato! Ahí atrasping, ¿no? Ahí al lado La derecha, ¿no? ¿Ven? No, no, la derecha o la derecha No va a entrar ¡No le mato! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Tira la granata! ¡Tira la granata ahora! ¡Falte el buen guay! Ya puedes bajar con me No, 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 no hay nada ¿Cuál es la policía que me llama? Más, 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 más Venga, ponga más nada T4 Frizzers No, Frizzers Y el otro no está cerca Muerte el Frizzers Muerte el No lo maten a tu Déjalo, déjalo Apúrate, penga Ahí entra, madre Tiene, buena No, what the fuck, rompieron el techo Rompieron el techo con la gaccham, que estupido Ay, hay otro más Ponga el se de arriba La otra ya está arriba Muestra buena El otro también está arriba Está arriba de mí, está arriba de mí Dale No, 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 no No, 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 no Mira, 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 mira La mía, la gala, si a volvado Mira, ahí, a la derecha La mía, me ha apuntado Ope No, mira, una raposa No, no mothers ¡Aquita! No, 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 no Ope Ayer Oh brother Vamos a ir a la izquierda gente Ah, quedaste ahí plantel Ya veo Me acuerdo de plantel Ah plantel, voy a plantel Vamos a ir a la izquierda Buenisima la veo Ah Ahí está Esa pila de drones todo Sí, man Lo tengo con May lo hacer, adiós May ¿A ti? Sí Entró Venga Vení, vení a la izquierda Esa... ¿Vale? Vamos a ir a la izquierda Venga, blitz Venga, blitz Voy a dejar el ser aquí Venga, venga, venga Tengo un pechado justo en el brincho, pero Venga, 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 venga Tengo un muro de pechado en pin 2 Justo un pin 2 pechado Muro de pin 2 todavía No, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos a matar bandel Lidero está vacío Creo que No tengo drone Quiero que anda por blanca, venga Venga blanca Venga blanca Lidero aquí Cuatro niños A la derecha, completo Derecho, muy pronto Tiro el otro ahí también